Oh Cristo en ti, y solo en ti, mi alma al fin halló, la paz y el gozo que buscó, más nunca conoció. Me satisface Cristo y su nombre invocaré. Navidad, el gozo y el amor, Jesús en ti ayer. Buscaba yo descanso y paz, mas no pensaba en ti, pero al pasar mi salvador, su gran amor sentí. Buscaba yo descanso y paz, mas no pensaba en ti, pero al pasar mi salvador, su gran amor sentí. Cisternas rotas yo probé, sin apagar mi sed. Beber de ellas intenté, mas pura solo hallé. Cisternas rotas yo probé, sin apagar mi sed. Beber de ellas intenté, mas pura solo hallé. Por los placeres lamenté, pero jamás por ti, Mas fue tu gracia quien quitó, la seriedad de mi. Por los placeres lamenté, pero jamás por ti, Por los placeres lamenté, pero jamás por ti, Mas fue tu gracia quien quitó, la seriedad de mi. Por los placeres lamenté, pero jamás por ti, Por los placeres lamenté, mas pura solo hallé. Por los placeres lamenté, pero jamás por ti, ¡Suscríbete al canal!